Hola, soy Jorge González de la ciudad de Rosario, tengo 39 años, soy guía de montaña, egresado de la escuela de Mendoza, de guía profesional de la escuela de Mendoza, y la idea de estos videos es poder orientarlos acerca de cómo poder vestirse y equiparse para desarrollar distintos tipos de actividades en entornos naturales. Los invito a que sigan nuestro canal de YouTube, así que nos vemos y espero que les sirva. Gracias.